Muy buenas a todos, aquí otro vídeo de Zococity. Esta vez os vamos a presentar el nuevo modelo de Ifiman, los Ifiman H400S, que vienen a ser los sustitutos del anterior modelo, el Ifiman H400 normal. Entonces, como podéis ver, la principal diferencia ya se ven las propias cajas. O sea, se puede observar la caja de la H400S está mucho más cuidada, un diseño mucho más elegante, la otra tiene un aspecto así chino. Y en este caso, además, mucha mejor visualización, se ve bien el producto, mucho más profesional. Aparte de esto, el auricular en sí también ha cambiado bastante. Este es el H400S, este es el H400 normal. Ya se puede ver la diadema, que es más parecida a la gama alta de Ifiman, los H400i, los H560 o el nuevo H1000. Se puede ver por aquí. También el diseño plateado. Y la sujeción también que tiene de los cascos. Aquí es una misma unión. En el anterior modelo, había que subir y bajar de esta forma. Una de las cosas principales y por la cual más está gustando el H400S es por el nuevo anclaje de los jacks. Ahora mismo utiliza un jack de 2,5 milímetros, que es simplemente quitar y poner. Esto facilita mucho más las cosas que en el anterior modelo, el 400. Que lo que había que hacer era enroscar al casco. Entonces esto era un poco complicado en ocasiones y quitaba bastante tiempo. ¿Qué más mejoras tenemos? Pues realmente que el sonido del H400S ha sido mejorado. Para ser unos magnetoplanares son los mejores en relación a cariaprecio del mercado. Y además estos son muy eficientes. ¿Esto qué es? Pues que son de los primeros planares que son tan eficientes que incluso se pueden utilizar con cualquier smartphone o dispositivo audio de portátil. Cualquier fío, cualquier dab, un suelín, un ibaso. ¿Características del sonido? Pues los H400S tienen una claridad, detalle y profundidad en el bajo que es totalmente natural y lleno de fuerza. Entonces con esto tenemos un sonido claro y con una buena separación de instrumentos. Aparte, como se puede ver, la funda que tenemos, las gomas de las copas son muy cómodas. Y esto nos permite disfrutar durante horas en la cabeza porque además no se caen si nos movemos. Y como sabemos con los magnetoplanares, anteriormente una de las principales pelas era la comodidad. Por ejemplo, aquí tenemos que las copas eran así de un plástico un poco más incómodo y sobre todo que en verano con el calor eran muy incómodos. Entonces, las diferencias entre un magnetoplanar y un auricular dinámico. El magnetoplanar, la distorsión es mucho más baja que los auriculares dinámicos convencionales. ¿Esto qué significa? Pues que con una distorsión más baja se traduce en sonido limpio, claro, más natural y cercano a la realidad. Tenéis los H400S disponibles en varias tiendas de España y Zoco City por 349,99€ y va incluido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.